Fondo Monetario Internacional, el gobierno avanza en las negociaciones. ¿Saben qué? Los primeros datos que han transcurrido, que se han conocido, de lo que podrían llegar a ser las bases de la negociación, el mercado no lo cree. Una caída del déficit de PBI del 1.7% o de 1.2% es falsa. Como es falso el 2.7% que hoy dice el gobierno que hay de déficit de PBI, hoy cualquier economista serio está hablando de un déficit por arriba del 6, 7, 8% del PBI. ¿Por qué? Porque estamos hablando también con el pago de intereses de deuda. Y aquí hay que tomar todo, porque es todo lo que hay que juntar de dinero. Entonces, se está trabajando en maquillaje, mucho maquillaje. La norma para bajar los gastos de 20.400 millones de pesos es maquillaje. Tengan en cuenta esto, el déficit fiscal este año va a llegar aproximadamente a 700.000 millones de pesos. 20.400 millones de pesos es menos, menos del 4% de ese monto. Nada. Hay demasiada cosmética, demasiado marketing político, y este es un problema de confianza, anclado en malas variables económicas. Si no se ataca en serio esas variables económicas negativas, los globos amarillos no van a alcanzar.